Tu cara me suena ya se ha exportado a 17 países del mundo, convirtiéndose en todo un blockbuster internacional y en el mejor reality del mundo. La versión china la admite el canal Hunan TV. Prácticamente es un calco del original, del Tu Cara Me Suena Español, pero sí que hemos encontrado alguna diferencia. Por ejemplo, en lugar de un presentador tenemos dos, y curiosamente sus caras sí que pueden resultar familiares porque presentan el hormiguero chino. En Tu Cara Me Suena se pasan casi todo el tiempo disfrazados, especialmente ella. El programa dura menos y empieza con una escena en la que se implican ambos. En lugar de ocho concursantes, son seis. Y el jurado está formado por tres personas que suelen cambiar cada semana. En cambio, Sintonía y Plató son idénticos. El programa ha arrasado en China y lo mejor es que en sus imitaciones no solo eligen celebridades chinas e internacionales, sino también cantantes españoles. Y sin salir del continente asiático nos vamos a Vietnam, en concreto al canal VTV3, donde se han emitido más de 10 entregas. Al frente de este Tu Cara está un actor cómico y a veces un tanto histriónico que usa unas gafas imposibles de olvidar. La principal novedad de esta versión es que los concursantes se presentan en los vídeos en su entorno cotidiano porque los podemos ver en su casa, cocinando con sus mascotas e incluso sudando en el gimnasio. Entre los momentos más destacados os traemos en este vídeo uno que protagonizó un Ricky Martin vietnamita muy sexy. En Turquía el formato triunfa en el canal Star TV, que ya ha emitido una temporada. El programa destila exotismo empezando por el presentador Murat Basoglu, un actor guaperas de series de televisión turcas con un cuerpazo musculado al estilo Steven Seagal. Mucho ritmo oriental y un ganador al que no reconocerían ni en su casa. Y de Asia nos vamos a América, en concreto a Chile, porque el canal Megavisión ha emitido ya la primera temporada de su Tu Cara Me Suena. El formato prácticamente es igual, pero sí que se permiten ciertas licencias. Por ejemplo, a veces el Tu Cara Chileno tiene toques de estos programas de sorpresas y confesiones como puede ser, hay una cosa que te quiero decir. Y es que en los vídeos, además de mostrar los ensayos de los concursantes, hay veces que entran en la intimidad de los famosos. En esta versión además está un jurado con una actriz, una periodista, un juez de American Idol y un DJ. Y resaltamos un detalle importante. El trabajo de maquillaje y caracterización de los concursantes no es tan redondo como en el que se hace en el programa Antena 3. Y resaltamos un detalle importante.